Descontro, bachateate mami Nuestro hijo nacerá, te pregunto una vez más ¿Qué fin tendremos los dos? Yo sé que llegó la hora de casarnos sin demora Como nos lo manda Dios Vas diciendo por ahí que tu amor de ayer por mí No existe en tu corazón No juegues con el cariño antes de nacer el niño Busquemos la solución Si ahora somos solteros, me quieres y yo te quiero Nos tendremos que casar Y en una casa modesta esperaremos con fiesta Al que tenga que llegar Un hijo es todo en la vida Entiéndelo mi querida Tal vez así cambiarás No quiero que en el futuro Mi niño viva inseguro Sin conocer su papá Conmigo te casarás Conmigo te casarás Y muchos hijos tendrás Como manda el creador Y cuando llegue el bebé Al mundo le mostraré El fruto de nuestro amor Que me caiga atrás Nuestro hijo nacerá Te pregunto una vez más Que fin tendremos los dos Yo sé que llegó la hora de casarnos sin demora Como nos lo manda Dios Vas diciendo por ahí que tu amor de ayer por mí No existe en tu corazón No juegues con el cariño Antes de nacer el niño Busquemos la solución Si ahora somos solteros Me quieres y yo te quiero Nos tendremos que casar Y en una casa modesta Esperaremos con fiesta Al que tenga que llegar Conmigo te casarás Y muchos hijos tendrás Como manda el creador Y cuando llegue el bebé Al mundo le mostraré El fruto de nuestro amor Un hijo es todo en la vida Entiéndelo mi querida Tal vez así cambiará No quiero que en el futuro Mi niño viva inseguro Sin conocer su papá No quiero que en el futuro Mi niño viva inseguro Sin conocer su papá Sin conocer su papá Conmigo te casarás Sin conocer su papá Y muchos hijos tendrás Sin conocer su papá Y nada nos faltará Sin conocer su papá 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 sin conocer su papá